Hola, muy buenas tardes, espero que estéis muy pero que muy bien. Muchísimas gracias por haberme acompañado durante todos estos vídeos de A Plague Tale Innocence. Vamos ya por el décimo capítulo. Vale. Perfecto. Vidalis has brought back a young lad to open the last door. No rats. And the Grand Inquisitor is coming to help us. And it'll be quite an event. Vale. Vale, creo que he encontrado la forma de subir arriba y va a ser por aquí. Eps. Una vez. Si pulsas dos veces, por eso muchas veces por las prisas, queda un sobresalto para atrás. Vale, abrimos esta puerta. No. 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 Así no me han sorprendido. Vale. Vale. Devorantis. Vale. 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 Lament. 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 I'll stop one of his bloody books in his gob. With the red cover, it's favorite scent. The book. Another brilliant idea from the Alchemist. There's something shady about those guys. Too true. Come on. Get out of there. Go. Doing there? Yeah, let's not talk about it. There. Get out of there. Vale. No, no, no. Not that. No. Hey, stop. You're lucky. Wait till I get my hands on you. Where are you? No, no. You're going to pay for this. I'll get you in the end. I know you're there. The light. Quickly. Quickly. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, ya hemos acabado con él, de una forma astuta. Vamos a poner toda la carne al atador. Vale, no hacía falta, pero... Vale, camino de rosas... ¡Suscríbete al canal! 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 Vale... 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 ...roca y tiramos para allá. no van a entrar aquí o si no puede ser no puede ser lo había logrado lo había logrado can imagine what it will do to your arm now is no use anymore let's go see be careful it was nothing vale ok no 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 salió como esperaba comprendanlo no 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 Uh, ¿otra vez? Bueno, pues nada. Pues nada. Está siendo duro, ¿eh? No, 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 no. Madre mía, madre mía, la que nos están dando, la que nos están dando. Vale, 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 corre, 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 corre. Este tío está cabreado. Aquí nos escondemos. Aquí nos escondemos y nos salimos un buen rato, ¿eh? No se te ocurra pasar. No se te ocurra pasar. Así me gusta, haciendo caso. Así me gusta, sí. Vale. ¿Ya se fue? Eso parece. Vale, ya hemos esperado bastante. No creo que haya sorpresa ahora de repente. Entonces... ¿Qué pasa? ¿Quién? ¿Por qué te lo hiciste? ¿Quién tiene que pagar por esto? ¿Quién tiene que pagar por esto? ¿Quién tiene que pagar por esto? ¿Quién tiene que pagar por eso? ¡Suscríbete al canal! 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 Ok Le seguimos Estar a trabalhar Você rudou o bairro Ah, Eviyama. Tem que ter um caminho Esta mosaica nos levou semanas Não nos damos de mentira sobre essa mosaica Abre a porta morta Ou você vai ficar com seu outro homem Eu vou te matar Sobre quando eu lembro de abrir essa porta Não vá mais tempo Oh my god Pensaba que se le podía dormir Pero no se le ha podido dormir Vale, vale, vale Pues atraigo para acá Mientras Rodrigo ¿Tú qué haces? Rodrigo, ¿qué haces? Vale, vale, vale Ya Vale, vale, vale Hay que dejarse matar Porque ya he descubierto que hay que hacer Hay que dejar caer la lámpara sobre él Heavy armor There has to be a way I've been Wanted to do this For two days I don't know who you are But thank you We need to leave The other guards must have heard that What's that door? A special order My father's masterpiece And do you know how to open it? Because that would be a real help Hey, you there It would help us a lot It'll take a bit of time Carry on I'll keep them back No No Vale, es que no sabía Qué tipo de guardia venía Entonces digo A ver si tengo que preparar El de los cascos Vale, solo Solo con la roca, vale Entendido Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Cogemos todo lo necesario Pero y eso ¿Desde cuándo y cómo? Vale, vale Pues le damos otra vez No le dimos bien a la lámpara Supongo ¡Qué tipo de guardia! ¡Ah! ¡Uh! ¡Corre a la lámpara! Cuidado Qué mal por salón Estaba Lo cheeey ¿Vas a tener que hacerlo? ¿Has a hacer lamu? ¡Ah! ¡Lo que no le damos otra vez! ¡Ah! 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 Vale, uno, dos, no, dale, no, por favor, vale, hay que preparar una de esas del sueño por si fallamos alguna, vale, vale, ya tenemos preparada una del sueño por si fallamos, vale, pero creo que la hemos liado porque hemos llamado a estos, vale, 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 hay que hacerlo todo perfecto y no fallar absolutamente nada, vale, creamos la del sueño, vamos a por la piedra y le damos a lo alto, ya está, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, vale. Vale, 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 me largo de aquí, Rodrigo, nos vamos de allí, vale, no pienses, corre, me dijo, vale, llegamos aquí, cierra eso, por favor, vale. Y lo del papa, explícame eso también, por favor. Wow, otra biblioteca, debajo de la biblioteca. Para libros abiertos, por eso construimos la puerta. Así que el signo con rosas, eso debe ser, tengo que subir. Vale, se puede saber cómo. Vale, sí. Si no se mueve, ¿qué hacemos? Y desde el otro lado, si me meto así, pues nada. A ver, Rodri, que se te ocurra alguna idea. Ok, ya está. Vale, él solo puede. Grande campeón. Vale. Al final este juego está siendo la hostia, ¿eh? Perfecto. Subimos. 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 Por favor, mi nombre es Amicia, y tú eres Rodri, ¿verdad? Sabes mucho cosas, Amicia. ¿Quién te contrató para hacer la puerta? Moncadores. De una especie. Ellos no hablaban mucho. Mi padre lo diseñó. Él era el maestro. Yo era solo el aprendizaje. Moncadores. De una especie. ¿Verdad en el sanguíneo de la etanera? Ok. ¡Vale, por favor! ¡Hey! No te injures. ¿Quieres que yo? No, mi hermano. Lo le doy esto. Por todos los momentos. No estaba ahí para él. ¿Sí? Pero tendrás un tiempo difícil de traer el libro con un brazo rompido. Vale, es gracioso por lo menos. Lo le doy esto. Es demasiado quieto. ¿Dónde vinieron los soldados? Bueno, si eso no es amor, no sé qué es lo que es. ¡Ah! ¡Claro! ¡Vamos con esto! Ok... ¡Vamos! ¿Estás bien para mí? Vale, vamos a intentarlo. ¿Por ahí se puede o no se puede? Puede que se pueda. Vamos a intentarlo. Por aquí y ahora a la derecha. Vale. 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 Aquí está el libro. Vale. 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 ¡Oh, no! ¡Fire! ¡Didnamos! ¡Fire está spreading! ¿Es el Gran Inquisitor still inside? ¡How do I know! ¡Vamos a ver! ¡A ver el orden de evacuar! ¡Esto es bien! ¡We should make the most of it! ¡Ah! ¡Fucking rats! ¡Es todo lo que necesito! ¡Oh, no! ¡The rats and the shield! ¡We can't touch it! ¡My trigger! ¡Wait! ¡When they took me to the Bastion to question me! ¡I saw the alchemists making some stuff they call it the Extinguis! Extinguis Vale Vale, acabo de ser un tonto ¡Oh! ¡Qué tal me! ¡No! ¡No! ¡¿Qué?! ¡Esto puede cambiar a lote de cosas! ¡Especialmente para ellos! Vale Vale ¡Lo sé! ¡Oh! Lo sé! ¡No! y ya están entretenidas con la comida ya i thought, i've had it its like hell in there supposed to have reinforcement what the hell are they doing two guards, we need to get one of them out of the way the guard you don't need to tell me twice who is there i gotta get you Vale, otra para salvarnos. Vale, me gustó ese salto. Vaya desastres, ¿eh? Una época muy oscura, sin duda. Pues, chavales, ya hemos acabado el décimo capítulo. Seguimos con vida en un onceavo. Pero lo vamos a dejar tal que aquí.